Hola, ¿qué tal? Soy Luis otra vez y hoy quería reanudar ese compromiso random que hice ayer cuando estaba conversando con Diego, mi socio, de que quiero hacer un vlog diario. Y quiero hacer un vlog diario porque muchas veces me he comprometido a hacer cosas y no las he cumplido, sobre todo en temas de cuestión de creación de contenido. Sí estoy siendo más constante en cuestión de actividad en redes sociales, subir, aunque sea, una foto en Instagram, por lo menos una en la semana, tuitear todos los días, eso sí, porque me gusta, o sea, hay mucho contenido. Ok, eso puede ser el contenido de este vlog. Lo que pasa es que, ¿por qué la actividad en redes sociales puede ser súper importante? Obviamente depende de tus objetivos. Uno puede querer posicionarse como marca personal, uno puede tener un objetivo de encontrar clientes, que de hecho esa es una de las motivaciones que puedo tener yo en LinkedIn, pero cada red social tiene su propio objetivo, ¿no? Entonces, Facebook, por ejemplo, es porque hueveo, es porque estoy ahí como pasando el tiempo, pero la verdad es que también me informo y encuentro cosas bien interesantes. Mucho depende de cómo tú tratas la propia plataforma. Facebook, tú puedes ocultar publicaciones que te parecen irrelevantes y el algoritmo va a ir ajustando y ya no te las va a mostrar. Por eso a mí casi nunca me salen noticias de Ampais, escándalos de la farándula peruana, ni nada de esas cosas, porque no me interesa y cuando me sale, lo pongo, mostrame menos contenido como este, que es una de las opciones en el post, y dejo de ver eso. Entonces, más que nada veo en noticias que me son relevantes, tanto en el entorno político, porque me parece súper importante la política y estar al tanto de eso en el país, como dentro del tema que a mí más me mueve, ¿no? Que es emprendimiento social. Emprendimiento, temas de medio ambiente, novedades tecnológicas, todas esas cosas Facebook es lo que me suele dar. Y bueno, también memes como para poder reírme un rato. En Twitter me encanta porque puedo escuchar los pensamientos, escuchar, eso sería súper raro, ¿no? Puedo ver los pensamientos sin editar de personalidades súper importantes, súper interesantes alrededor del mundo, sobre todo en ecosistema de emprendimiento. Los VCs, los Venture Capital, los inversionistas en emprendimiento, que son extranjeros, tienden a ser muy activos en Twitter. Entonces, es bien interesante porque puedes ver lo que ellos piensan y los análisis que tienen de las situaciones actuales. Cuando pasa algo, por ejemplo, hace poco Uber tuvo que salir de Colombia. Fue un caso que discutieron algunos actores importantes internacionales, porque era algo interesante, un caso interesante que analizar en Latinoamérica. Como también puedes ver las últimas novedades de organizaciones internacionales, porque son bien activas en Twitter. Entonces, eso es algo bien chévere. A mí me gusta, por eso, Twitter. Y también que es súper fácil poner tu pensamiento. No buscas cuidar tanto lo que vas a publicar como en otras redes sociales. Por eso me gusta mucho Twitter. Instagram, de todas maneras, es como el nuevo Facebook, por así decirlo. La gente tiende a interactuar más con Instagram que con Facebook, al menos en mi generación. No, mentira. O sea, de hecho, ahora ya es como algo mucho más mainstream. LinkedIn, LinkedIn es hermoso. Si antes pasaba mucho tiempo en Facebook, ahora felizmente ya no paso tanto tiempo en redes sociales, pero sí en LinkedIn. Cada vez que quiero como matar el tiempo un rato, entro a LinkedIn ya no en Facebook, porque la cantidad de información que puedo consumir ahí me encanta. Súper genial. Entonces, esa es otra cosa que puedes hacer en LinkedIn, aparte de la creación de contenido que tú puedas querer tener, si es que ese es tu propósito, así como es algo que a mí me gusta hacer. Pero más allá de eso, del comportamiento que puedas tener en cada red social, puede cumplir un objetivo. Y TikTok, por ejemplo, es algo que me parece interesante, pero no estoy seguro cómo abordarlo y, no sé, todavía voy a seguir explorando para ver hasta que entienda cómo podría fluirme a mí estar en TikTok. Así que, ¿de qué estaba hablando? Sí, mi compromiso del blog diario. Voy a hacer esto todos los días y va a ser como esto. Voy a pensar en voz alta, voy a narrar las cosas que están pasando a mi alrededor, porque en el ecosistema siempre hay muchas cosas que hacer. Y, nada, estoy un poco nervioso en realidad, porque ¿cuántas veces he dicho esto? Que sí, que voy a randudar, que voy a continuar, y lo dejo a medias. Pero ahora tengo objetivos mucho más claros con las cosas que quiero hacer con Luis otra vez. De hecho, ahora tengo una página web con la que he estado... Luis otra vez siempre ha sido un espacio para experimentar. Y esta página web también ya tenía un servicio de hosting para este proyecto que estoy iniciando al emprender, así se llama. Al emprender.podcast, pueden encontrarlo en Instagram. Y este proyecto ya había comprado un servicio de hosting. Entonces, podía comprarme un dominio por 32 soles, creo que son dos años de dominio, 32 soles, en GoDaddy. Y ya con eso tenía para LuisOtraVez.com. Entonces, ahí estaba experimentando cosas, más que nada de cómo montar una web, qué tan complicado y qué tan fácil son algunas cosas, qué cosas debería cuidar, qué cosas no, cómo ordenar mi tiempo cuando estoy abordando una página web. Y eso ya son cosas que puedo trasladar a cómo puedo hacer make sense.org. No, Perú es la... Perú-make sense. No sé. Ya voy a ver. Porque eso también es algo que quiero hacer para la chamba. Estoy desordenando mucho mis ideas. Pero bueno, el punto de todo esto era, voy a reanudar el blog diario. Hay mucho que contar, hay mucho que compartir. Y si bien este video ha sido más como de cómo abordo las redes sociales, creo que puedo encontrar esa pastillita, ese algo que puedo aportar. Los perros se volvieron locos, lo siento. Es algo que puedo aportar en cada uno de estos videos. Eso es todo por ahora. Adiós.